Muy buenas majetes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Lucky Blocks Extremo Y hoy voy a estar con los Lackys Illuminati, los Delta Y vamos a luchar contra Mew Me ha parecido guapo luchar contra Mew En su día el primer vídeo que subí fue contra Mewtwo Y digo, oye, pues, oye, me faltaba Mewtwo Ay, me faltaba Mew, que no sé ni lo que digo Así que vamos a luchar contra él Es muy mono, eh, pequeñito, gracioso Pero tiene mala leche Así que nada, vamos a luchar contra él Y tengo mis 30 Lucky Blocks Los Illuminati, que los he utilizado bien poquito Me habéis estado comentando, mientras voy abriendo Hombre, 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 espada ya así de entrada Bueno, bueno, bueno Me gusta, me gusta Me habéis comentado que Cogiera los Lucky Blocks De superhéroes, ¿vale? Pero hay ciertos problemas y es que La página de los Lucky Blocks superhéroes No sé por qué no funciona He preguntado a otros compis youtubers Que a ver si podían entrar Y tampoco pueden, no sabemos qué ocurre Pero no puedo descargarme el mod Así que yo qué sé Si alguno tiene Por ahí el enlace o lo que sea Pues que me lo diga Eh, un mechero Con aspecto ignio Bueno, sí Aspecto es un mechero Pero golpeando, vale Personal Lighter Ok Vale, un bloque de O De momento me está tocando un poco de porquería Vamos a abrir este Lucky Ya que me ha tocado Abre qué nos trae Ah, un arco, mira tú Bueno, me alegro de haberlo abierto Uh, mira ahí Además el de la suerte, el guapo Ok, pues eso Entonces Me hubiese gustado utilizarlo De hecho Eh, me he estado rompiendo la cabeza A ver cómo podía Eh, colocar el Lucky Block Superhéroes Pero es que no puedo No sé cómo No me deja No puedo entrar en la página Me sale un error Y no puedo entrar Así que Imposible En serio me va a salir ya Toma ¿Te enveneno o no le enveneno? No le enveneno Y se va por los aldeanos Pues eso va Pues vete Lucha por tus sueños Bob Lucha por ellos Claro que sí A ver Otro Lucky Pues genial De verdad Dos No sé para qué quiero dos Pero tengo dos Un hacha Bueno Vale, gracias Eh, Ender Pearls Vale ¿Y los huevos qué? Vamos a hacer así Ahí está Ahí está Ahí está Madre mía Perfecto A ver Eh, necesito armadura Y necesito una espada mejor Porque lo que tengo ahora mismo Es un poco Porquería No No, 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 no No, 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 no No puede ser cierto No Aerobrine Aerobrine Pero Míralos Con armadura y todo ¿Sabes? O sea, a tope de De pro Por la vida A ver, pacífico Venga Vete un Vete a dar una vuelta A ver Eh, volvemos dentro Me quedan 17 Lucky Blocks Me cago en la leche Y todavía No tenemos nada Eh, interesante Oh, mira Esto, esto sí que me gusta a mí Esto sí que me Protección 3 Significo 4 Mmm Vale, tío Vale Ahora nos entendemos Vale Me han dado flechas Que era lo que necesitaba Porque tenía el arco Potente Pero no tengo Por cierto Tengo, no Poder 2 Ah, que son diferentes Eh, poder 2 Poder 1 Hmm Retroceso 2 Fuego 1 Eh, hombre Pues me quedo con este Básicamente por el poder 2 Hubiese estado bien Que tuviesen infinidad Pero no es el caso Anda Un perro De espaldas Bueno, boca abajo Increíble Qué utilidad, ¿verdad? Es súper útil un perro boca abajo De verdad A ver, ok Eh, diamantes Esmeralda Tú Vaya lagazo Me ha pegado Vale A ver un momentito Este aliado ¿Qué nos da? Ah, con el beacon Vale Me habéis dicho mil veces El beacon se puede romper con la mano Ya lo sé Pero es que es Por no estar aquí Es que no sé cuánto tardará ¿Sabes? O sea No sé cuánto tardará Bueno, no tarda tanto, ¿no? Vale Pues me lo llevo Y ahora ¿Cómo subes, Mian? Vamos a hacer así Y a ver qué sale ahí ¡Me cago en la leche! Salen flechas Bueno, pues otra vez ¡No! Vale, gracias ¡No! Ahora sí, ¿verdad? ¡Ahora sí! Vale Tú de verdad O sea No puede ser esto cierto No puede ser ¿Podemos picar ahí abajo? No me digas que voy a perder un A ver Es que no quiero romper esto ¿Cuánto voy a tardar en romper una valla de estas así a puño? Un poquito, ¿verdad? No tengo madera Es que no tengo madera Es el problema Me cago en todo Es igual Vamos a, primero de todo Hacer de esto Si puedo prescindir de ese Lucky Block Pues prescindo de una espada 20 de daño Pero es muy frágil O sea, al igual pego una leche Y se rompe, ¿verdad? ¿Me quieres decir? Puede ser cierto Puede ser A ver, vamos a colocar Esto por aquí, esto por aquí Ok Vamos a distribuir esto un poco Esto fuera Ajá Más diamantes y más de todo Y yo sin mesa de crafteo A ver Este me daba la espada por el beacon Pero me das algo más útil Ajá Pues no lo parece, ¿no? Esta tiene Un 75 de daño ¿Me estás contando? Y 100 de daño Bueno, bueno, bueno Pues no será esta la espada De los dioses, ¿no? Y rompibilidad saqueo Todo 10 Me la llevo Muchas gracias Hombre, está clarísimo Vamos, está clarísimo Que me llevo esta Vale, ok Yo con esto ya me... Soy feliz Yo con esto Soy muy feliz De hecho ¿Dónde vas? Mira el perro Como... Es que te va a matar hasta el perro, chaval Es como un Wither, ¿no? Yo que sé Parece como el... El mal, chaval A ver Necesito saber si me vas a dar Armadura Bueno, te estoy pegando con la espada De 100 de daño Yo sé que tienes armadura, ¿vale? Pero... ¿Vas a tardar mucho a morirte? Por favor, dime que no Vamos, vamos, vamos No sé He matado al perro Increíble Bueno, es igual Luchó valerosamente Luchó valerosamente Mientras pudo A ver, tío Eh... Por favor O sea No sé qué vida tiene No tengo ni idea De la vida que tiene esta cosa No es que no lo sé Uf Uf Madre mía Qué cosa más pesada Por favor ¡No me deja! ¡Uy! Bueno, 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 bueno ¡Viva la fiesta! Vale, no pasa nada Es igual Que me mate Mira, o sea que te digo Que te vayas un rato Ahí está Venga Tírate Lo siento Pero es que si no Madre mía Es que no hacemos nada nunca ¿Vale? Y, eh... No sé si tirar de kill Es igual Voy a romper ya los que me quedan A ver Otro bloque de iron Increíble ¡Gracias por la TNT! Ha sido... Vamos, bueno, no sé La verdad es que me ha venido hasta bien Porque quería morirme Para quitarme los efectos de la poción esa maldita Es que, claro Como son random Nunca sé Qué me va a salir En eso consiste, ¿no? Y este pico me viene genial Porque así vamos a hacer así Vamos a romper esto Y vamos a hacer así ¡Ay! Me sale otro hacha de diamante Qué bien Qué bien Y esto Me podría llevar el bloque No, claro Es que es un pico de oro Es que es un pico de oro Es que es un pico de oro Eres muy listo, mía A ver, todo esto fuera No puedo craftear nada Creo que no se ha roto madera por aquí No, no puedo aprovechar nada, tío Me cago en la leche De poco ha servido No tengo... Es que no, no, no puedo No puedo Bueno, tengo el arco Tengo esto Vamos a dejar esta espada por aquí Por si acaso Tiene algún efecto random Y que me ayude ¡Eh! Y este arco no lo había visto yo Vale, chicos Bueno No nos ha ido del todo Tú y mi pantalón Y mi pantalón de diamante ¿Qué me estás contando? Yo tenía un pantalón de diamante No se ha podido romper No me digas que se ha roto Porque no me lo creo No tengo pantalón Y tengo 40 diamantes Y no puedo hacer nada ¡Oh! Qué bien Qué genial la vida, ¿verdad? Es que es... Me encanta Me encanta a veces la vida Muy bien ¡Ah! Y tú que... Y tú has subido del otro, ¿verdad? ¿No tendrás algo especial para mí? No Esmeraldas y porquería Vale, ok Pues nada, chicos A darle cañita Estoy listo Me siento preparado No puedo no comerme nada... Especial, ¿no? No Ok Venido por aquí Y generamos a Mew Vale, vale, vale Ojito, mirad Es que es pequeñito Y dices Mira tú Qué mono, ¿verdad? Qué cuco Que te pires Un lucho vuelvo Y el lucho le he pegado Madre mía Le he mandado a su casa De una torta Que te vayas Oye, ¿cuánto daño hace? Pues hace mucho daño Vale Hay que... No hay que dejar Que nos toque, ¿vale? Corre, corre, corre Que estaba ahí escondido Yo te he visto Mira qué carita Si es que tiene cara Como de buena gente En verdad Pero no sé por qué Tiene mala leche Vamos Que te mueras ¡No! Madre de Dios Mira, no fue asesionado Por un mío Claro que sí Qué pequeñito eres, ¿eh? Y qué mala leche Vale, muérete ya, pesado Ahí está Vamos Muérete Ahí está Se ha muerto Madre de Dios Pero es muy fuerte, ¿eh? Tío Y eso que no tenía armas Uy, chaval Llegaba unas tortas increíbles Bueno, pues nada Mew Era poderoso Tenía 1200 de vida O sea, la verdad Que estaba súper cheto Pero claro Con una espada De 100 de daño Y no sé si le he metido Algo más No, no le he metido nada más Pero vamos Con una espada de 100 de daño Pues era cuestión de, vamos De pegarle cuatro hostias Bien, nada Pues nada, chicos Espero que os haya molado Vamos a dejarlo por aquí Ya sabéis que podéis ver el vídeo Con un pequeño like Comentando y compartiendo Dejadme en los comentarios Como digo, pues Nuevos bosses Contra los que luchar Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!